Se acercan las vacaciones y en Nissan Carranza tenemos paquetes todo incluido especialmente para ti. Así es, en nuestra agencia podrás encontrar todo para vivir una experiencia agradable. Tu paquete todo incluido contiene ventas de autos nuevos y seminuevos. Estamos seguros de que el auto perfecto para ti está con nosotros. ¿Y quién mejor que nuestros asesores profesionales para guiarte a descubrirlo? Además, tenemos para ti una increíble área de servicio. En donde nuestros expertos cuidarán de tu auto como se merece. Contamos con área de refacciones. En donde encontrarás todo lo necesario para tu vehículo con la certeza de que son piezas completamente originales y certificadas. Por último, tu paquete incluye planes de financiamiento especialmente para ti. Como el plan SICREA, donde te garantizamos tu crédito para que estrenes. Ya lo sabes, tu mejor opción está en Nissan Carranza. Te esperamos.